¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ya habéis visto, la operadora de cámara en cualquier momento puede salir con su claqueta para anunciar, yo que sé, pero bueno, lo mismo sale al principio, que sale en medio, que sale al final, yo que sé, a mí me va a volver loco, yo, en fin, entre uno y otro. Bueno, hoy es un vídeo para ayudaros a, en un momento dado, una decisión de compra que tengáis que hacer de alguna máquina, echaros una mano con el fin de que desde mi punto de vista ahorréis dinero y podáis trabajar bien. En este caso nosotros, el canal ha comprado una sierra caladora, la otra que tenemos la habréis visto muy poquitas veces y en nada de trabajos finos porque tiene un problema y ya no hay forma de solucionarlo mal, lo he solucionado un montón de veces, la verdad es que tiene 25 años la máquina. Entonces, a mí me ha dado muy buen resultado, pero ya no. Bueno, entonces, bueno, pues entre Manolito y yo, más Manolito que yo, porque él me ha ido diciendo y esto y lo otro y lo demás allá, pues hemos llegado a la conclusión de que máquina comprar. Como he dicho al principio, en el título que os ha salido, este no es un vídeo promocional, yo no estoy promocionando ninguna marca ni ninguna máquina en concreto, yo estoy promocionando y os estoy dando una serie de características técnicas que tiene la máquina. Pero en ningún momento estoy hablando de una marca ni de una máquina, sino de las características técnicas que deberéis o que debéis de ver a la hora de compraros, no solamente esta máquina, sino cualquier otra. No es otra cosa. Ni hay marcas, ni hay nada. Como ya vosotros, si os queréis comprar, la que queráis, pues comprarla. Pero por lo menos ver el vídeo y decir, oye, pues este hombre lleva razón o no lleva razón. De todas formas, yo os voy a dejar unos enlaces abajo, pues si queréis ver, eso ya es cosa vuestra, si queréis ver qué máquina es o cómo es, bien. Pero yo no estoy promocionando ninguna marca, que quede claro. ¿Vale? Bien. Pues ya no me queda más nada que decir, porque luego voy a decir mucho, que... ¡Bienvenidos apasionados y apasionadas de los palés! Este es vuestro canal, Serendipity Antonio. Este es Manolito, el ingeniero del canal, que me ha puesto a verlo. Y yo, Antonio, el chatarrero de la madera. Y vamos con la intro y pasamos al vídeo. Bien. Pues como os decía, este es un vídeo que queremos hacer para ayudaros y para daros una serie de consejos que nosotros... Perdón. Perdón. Porque aquí el artífice de esta decisión ha sido aquí el amigo, el ingeniero Don Manolito. A ver, a mí se me plantea el siguiente problema. Vosotros habéis visto que yo pocas veces he sacado la sierra de calar en el taller. Y es por una cuestión muy simple. Yo tengo aquí mi sierra de calar, la pobre con veintitantos años ya, veinticuatro, veinticinco años. Que bueno, la verdad es que me ha dado muy buen resultado. O sea, yo siempre digo cuando alguien me comenta que cuál es la primera sierra que se tiene que comprar, siempre le digo que una de estas. Porque con esto lo puedes hacer todo. Y ese es el problema, que yo toda la vida he hecho con esto todo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues voy a acercar un poquito la cámara para que veáis lo que ha pasado. Lo que ha pasado, ni más ni menos, es que ya lo que es la base no... Si veis, esto no se queda. Por mucho que yo apriete, yo estos tornillos de aquí, que son los que sujetan la base, este de aquí, ¿eh? A ver si lo puedo... Este de aquí es el que sujeta la base para ponerla a más grado o a menos grado para moverla. Pues... Ya lo he cambiado varias veces. Ya le he hecho rosca ahí varias veces de nuevo. Y esto ya no aguanta más. O sea, de hecho, pues esto se mueve. Luego, otro problema es que este de aquí, que también me lo está sujetando y que es... Además, el que hace que esta pieza que tenemos aquí mantenga la hoja en su sitio, pues ya no la mantiene. Vuelvo a repetir, son veintitantos años los que tiene. O sea que... El rendimiento la máquina lo ha dado. Yo no puedo pedirle más a la máquina porque la máquina ha dado el rendimiento. Entonces, bueno, ante esta situación, pues me planteo el comprar una nueva. Entonces, ¿yo qué pienso? Pues como pensamos todos. Joder, voy a comprar una a batería, que va a ser mucho más cómoda a la hora de trabajar porque no tengo cable, no tengo que estar bregando con los cables y tal. Se lo comento, no obstante, al ingeniero... Oye, mira, Manolito, que... Ya me he decidido y vamos a comprar una sierra de calar nueva y la vamos a comprar de batería. Y me dice, batería, ¿por qué? Hombre... Joder, es que la veo en todos los canales, veo a todo el mundo con una sierra de calar de batería y eso está muy bien porque tú tienes tu batería cargada, la metes, cortas, no tienes cables y tal. Ah, vale. Y me dice, ¿y le va a... tiene que tener sistema de aspiración? Hombre, claro. Un sistema para que yo le ponga el aspirador detrás y chupe la viruta y el serrín. Ah, o sea, que te quieres evitar llevar un cable de unos 6 milímetros y ahora le vas a poner uno de 5 centímetros. Bueno, Manolito, pero siempre no le vamos a poner... Vale, vale. No, no. Si yo no es por nada. Y... Más cosas. ¿Qué más cosas quieres que tenga? Hombre, pues me vendría muy bien que tuviese vaivén, porque esta no lo tiene. O sea, que yo en un momento dado tengo que cortar algo que no me importa que salga así medio regular porque luego lo voy a cantear o le voy a pasar tal y... Y que tenga vaivén. Ah, muy bien. O sea, más gasto de batería. ¿Y cuánto dura la batería? Bueno, pues... Las que he estado viendo duran aproximadamente 30 minutos. O sea, que necesitas dos baterías. Porque si no tienes dos baterías, no tienes sierra. Porque luego, ¿cuándo tarda en cargarse? Una hora. Vaya. O sea, que se te... O tienes dos baterías o trabajas media hora y descansas una. O sea, tú lo que quieres es no trabajar. Trabajar media hora y descansar una. No vamos mal. Sigue, sigue pidiendo. Bueno, hombre. Pues... Me gustaría que tuviese una luz, una luz LED para ir viendo por dónde voy trabajando. Ajá. Más gasto de batería. O sea, ya en vez de tardar media hora a lo mejor son 28 minutos. Tanto no gasta. Vale, vale. ¿Y qué más? Hombre. Pues me gustaría que tuviese un LED, un láser. ¿Sabes? Para que me vaya diciendo por dónde tengo que ir cortando. O sea, más gasto de batería, ¿no? O sea, ya llegamos a 25 minutos, ¿no? Joder, Manolito, hijo. No se te puede decir nada. Vale, vale. Sigue, sigue. Hombre, y que tenga potencia. Eso, por supuesto. Por lo menos 20 vatios. O sea, perdón. 20 voltios. ¿Eh? Porque esto tiene que tener potencia. Ah, ya. 20 voltios a la entrada. Quiere decir, cuando está la batería totalmente cargada y la pones. Porque tú sabes que las baterías, según se van descargando, la máquina va perdiendo potencia. Quiere decir, que ya no estamos en 25 minutos. Que ya estamos en 15 o 16 y una hora de descanso. O sea, tú lo que estás buscando es trabajar 15 o 16 minutos y descansar una hora. O sea, no está mal. Sigue. Vamos, Manolito. Si yo ya no... Si yo ya con todo eso... Bueno. Y entonces me dice. ¿Cuántos vatios de potencia tiene esta máquina? 400. ¿Y ha cortado bien? De puta madre. ¿Y te has tomado el cable? La verdad es que no. ¿Todo eso que estás pidiendo lo tiene esta máquina? No. No lo tiene. ¿Hay alguna máquina que vaya por cable que tenga todo eso que estás pidiendo? Siempre decís. Claro que las hay. Vale. ¿Cuánto vale la máquina que va con la batería? Me dice. Me pongo a mirar. Yo creo que una marca... No me voy a ir a tal, pero... 120, 130, 140 euros... Ah, muy bien. Vale. No está mal de precio. ¿Y cuánto vale la de cable? Hombre. La de cable... La mitad. 55 euros. O sea. Que me estás diciendo. Que te vas a gastar el doble en una máquina. Para trabajar 15 o 20 minutos. Para estar una hora descansando. Vamos. Antonio. Tú estás un bajo. ¿Veis lo que os quiero decir? Lo que os quiero decir es que... Vemos en los canales y vemos en... En muchos sitios estas máquinas que... Oye. Que yo respeto a todo el que la tenga. Que a mí me parece muy bien. Y queremos una máquina que vaya a baterías. Y las máquinas que van a baterías... Para mí, la única... La única... Que sí. Que viene bien. Que venga a baterías. Son los talabros y los atornilladores. El resto de máquinas... Es que no tiene sentido. Bien. Porque es que además nos gastamos el doble. Pero es que con mucho menos... Se puede tener lo mismo. O más. Yo creo que más. Porque no se puede comparar la potencia de una máquina a cable con una máquina a batería. No se puede comparar. Entre otras cosas porque la máquina que va con cable te está dando la misma potencia desde el primer momento hasta el último. Y la de la batería va perdiendo potencia según se va descargando la batería. Yo no voy a entrar aquí ahora en cuántos vatios tiene una máquina que tenga 12 voltios, 20 voltios, 40 voltios... No voy a entrar. Hay unas fórmulas por ahí. Pero ya con las fórmulas que di en los ángulos, que te dejo aquí un vídeo, por si lo quieres ver, ya está bien de fórmulas en el canal. Que ya se ha ligado bastante. Pero en fin, os voy a enseñar. Vuelvo a decir lo que he dicho al principio. Esta máquina la hemos comprado nosotros. Esta máquina no nos la ha regalado nadie. Yo no estoy haciendo publicidad de una marca. Yo estoy haciendo, os estoy dando un consejo de compra. Por si te quieres comprar una máquina, que analices todo lo que Manolito me ha dicho a mí que analices. Yo no estoy diciendo que te compres una marca ni que te compres otra. Lógicamente, si quieres, en el cajón de descripción del vídeo y en el primer comentario, yo te voy a dejar unos enlaces a máquinas de estas. A de Amazon. Que si quieres comprar algunas, ahí están. Pero yo no estoy publicitando ninguna marca. Que quede claro, ¿eh? Por eso el vídeo no pone contenido promocional ni nada. Yo os estoy dando unos consejos de compra. Si es que la tenéis que comprar. Que esto no... En fin, voy al caso. Como veis, tapado. Aquí no se ve la máquina. ¿Cuál ha sido la máquina? Pues esta. Bien. ¿Qué es lo que yo quería? ¿Que tuviese salida para el aspirador? Aquí lo tienes. ¿Qué es lo que yo quería? ¿Que la máquina hiciera el balibén y cortase cuando yo quisiera? Aquí está. Seis velocidades. El ajuste de las cuchillas... Prácticamente automático. Ni hace falta llave, ni hace falta nada más. Se mete ahí. Y la cuchilla ya está enganchada. ¿Estamos? La... La suela de la máquina, digamos la base, protegida con una parte de plástico duro. ¿Eh? Que se puede quitar. Además, es curioso porque aquí se pueden meter las hojas si queremos. ¿Veis? Ahí se pueden guardar las hojas. Pero bueno. Viene con esta base por si tenemos que cortarme la mina o tenemos que cortar algo que no la rayemos. Bien. Eh... Más cosas. Como os he dicho... Ahí podéis ver... La línea láser que lanza la máquina. Mira, es que aquí hay demasiada luz. Tanta luz que no se ve bien. Pero... Más cosas. 800 vatios de potencia. Sirve. Extrae. Por aquí extraería el polvo y aquí, pues le sopla para quitarlo. Y... Y nada más. O sea, es que... Como todas, se puede poner a 45 grados para un lado, para el otro. O sea, se puede mover para un lado, se puede mover para el otro. Y esta es la máquina que nosotros hemos decidido comprar. Ya os digo que yo no os voy a hablar ni os estoy hablando de marcas. ¿Eh? La marca es Serendipity Antonio. No hay marcas. La idea es lo que os he dicho. No obnubilaros con las máquinas que vienen a batería. Porque son muy bonitas. Pero son muy caras. Y a la larga, es que no dan el rendimiento que da una máquina que trabaja a cable. Hay cosas que sí, ya os digo. Yo, el taladro y el atornillador, que son las dos cosas que yo tengo a batería. Estoy encantado con ellos. Pero el resto, y más, si trabajamos en un taller, en nuestra casa. Coño, que tenemos enchufes por todas partes. ¿Para qué necesitamos una cosa baterías? Nos vamos a gastar el doble, el triple. Pesa mucho más. Más difícil de manejar. Solamente era eso. Analizar todo esto que os he dicho. Y nada más. Si te ha gustado este tema, pues déjame un comentario. Como siempre os digo, o como he dicho ya muchas veces. Ni Manolito ni yo vamos de listos por la vida. Lo que queremos es daros algunos consejos algunas veces por eso. Porque sé que lo que está en boga, sabemos que lo que está en boga son esas máquinas tan bonitas y tal y cual. Pero la verdad es que lo más efectivo son las máquinas estas que salen muchísimo más baratas. El rendimiento es mucho mejor. Y a la larga vamos a estar más contentos. Así que, si os ha gustado, tanto como si no. Si pensáis otra cosa, si podéis rebatirme todo esto que yo he dicho, o algunas de las cosas que yo he dicho, estaré encantado de decir que lleváis razón. Déjame un comentario, me lo rebates y me dice, pues no lleva razón por esto, por esto y por esto. Y yo estaré encantado, si hace falta, hasta de sacar un vídeo para decir, fulanito de tal, me dijo esto y lleva razón. ¿Eh? Venga. Ah, que sepas que Manolito y yo te esperamos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.